hola qué tal mis hermanos buenos días para todos ustedes amigos de las redes sociales mis compas de youtube mis compas de facebook estamos trabajando un vídeo aquí en la comunidad del guineo mire vamos entrando a una huerta y vamos a dar a girar las cámaras mira ahí está la huerta miren nomás están chingones están unas palmeras y pues créanme compas que chulada que chulada andarse por acá llevando buscando los paisajes nuevos paisajes este de ahora sí con nueva imagen a mis compas amigo está regando mi tomate la pastura bueno vamos a tomar el vídeo del regliette mientras jugamos por acá en el bosque acá está la platanera compra no lo estamos hablando de que acá está él la palmera mi hermano mira una palmera si la cansamos ver chingón a la palmera mira para mis hermanos que se diviertan que se diviertan mis amigos que van a ver este vídeo mira nomás ya vieron mis hermanos qué chulada de bosque bueno pues vamos ahorita caminando frentito a una huerta estos amigos pues riegan su pastura para que no sufra el ganado mira la cámara de producciones alberto nos vamos a poner frente debajo de esta palma mi hermano aquí vemos la palma mira llena llena de 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 cocos y mire la lleva dos minutos el vídeo y pues ahí estamos compa no hay verdad no hay venado mira compa aquí está la huerta mire ya parezco tarzán aquí en esta en esta hermosísima huerta como se llama la huerta compa aquí nos encontramos en la huerta de don carmelo villalba en la comunidad del guineo así es que mis hermanos buenos días para todos ustedes créanme que vine a hacer este vídeo ya que vine a echar un viaje por acá aprovechando mi hermano dándole las mejores imágenes a mis amigos de youtube amigos de facebook para que se diviertan tumben el estrés el cansancio felicidades para todos ustedes hermanitos con mucho cariño estoy haciendo este vídeo estoy en el mary titito centro a casi casi cuánto metro primo tiene para la presa a le cuelga todavía yo pensé decirles ahorita voy a la presa pero le cuelga casi un kilómetro con tantito más kilómetro y medio hacia arriba compas estamos haciendo este vídeo me gustó la huerta la chingona mira le voy a mandar la palma ahí está la palmera aquí mi hermano nos comentan nos comentan que aquí está está este espacio de la huerta este qué te quiero decir que estos varones cultivan la sandía en qué temporada hermano enero bueno desde el mes de diciembre vamos a visitar a este amigo aquí a donde esté cómo dice que se llama la huerta hay tu papá don carmelo bueno mi hermano me presento yo soy alberto gutiérrez de las cámaras de producciones alberto le digo al compa digo me dan permiso pasar y pasas de ahí anda chau y gente que que pues está regando el paso mi hermano aquí mi amigo está ahí está dice que hay que ayudarle al pasto eso que es el cintilla para regar por sistema de goteo en la sandía a ver eso se le llama cintilla no es manguera en la manera pues se conoce como cintilla y cada la estiran así los surcos y le van haciendo agujerito a la manguera madre y a cada uno riega por el surco que le corresponde por goteo por goteo gotita cada 10 centímetros cada gota hablamos una semilla no no una semilla está como a 60 centímetros pero el goteo es cada 10 centímetros bueno pues mis hermanos aquí estamos con el amigo ahora le para miguel ángel villalba miguel ángel villalba del guineo compás mira este varón está trabajando recogiendo la cintilla porque porque ya cosechó la sandía ya recogió la cosecha él dice que listo para la próxima temporada desde el mes de noviembre él ya está sembrando otra vez la sandía por acá vemos allá el reylete regando la pastura es agua de la presa esta es agua de la presa para leves para miguel ángel villalba es de aquí originario del guineo mis hermanos buenos días para todos ustedes aquí vemos el reylete está regando la pastura para miguel ángel villalba por ahí saluditos en el guineo mira no más ahí está la regla la regla te echándole echándole está hermosísimo este lugar está fresco estamos hablando de que hay cocos irán o más hermano mira no más mangos manches piñas guanábana este es el la huerta la huerta aquí del guineo mira no más cómo está aprovechando compa yo vine a hacer un trabajito aquí en el guineo y me dejé venir hasta acá arriba porque créanme que me gustó la palmera me gustó la la el calorcito mira no más mira no más estamos casi a un kilómetro y medio hacia arriba hacia abajo de la presa hermanos de youtube amigos de facebook pásensela bien hermoso día para todos ustedes aquí estamos acompañándonos con miguel ángel villalba es la huerta de su de su papá vamos a ver él de más cerca de más cerca mi hermano allá en colotepec escaseamos de mangos oye compa aquí están y la vez cargaditos los árboles así es una huerta está tratada ahí vemos a tarzán colgándose escondiéndose entre los plátanos mira no más qué chulada mis hermanos de youtube amigos diviértense diviértense les voy a mandar este vídeo continúa la huerta por allá mira no se me vayan a marear cuando vean este vídeo créanme no se me vayan a marear ah miguel ángel sigue recogiendo la cintilla pues así le llaman por aquí la cintilla es grande esta huerta sigue sigue recogiendo la cintilla porque ya cosechó la sandía ya cosechó oye nos vamos a dar cita por aquí como en noviembre entonces como cuando ya están las sandías diciembre bueno en diciembre vamos a darnos cita para venir a grabar un vídeo aquí la huerta y todos los que quieran quieran comprar si por mayoreo no por mayoreo mis compas por carrazo se puede decir pues lo invitamos entre como el 20 de diciembre estoy más aproximado más o menos ya empezarán a quedar buenas vénganse con don carmelo villalba en la comunidad de el guineo aquí por carros pueden sacar la sandía pueden este comprar de una desde una hasta 100 así es que no creo que se hayan disgustado la huerta es grande está este mira no más y el poco acomodan el el poco o sea sale sale más dinero por la en la compra bueno entonces mi hermano miguel ángel pues gracias por permitirme entrar a tu a tu huerta y este nosotros nos retiramos porque yo vine a echar un viaje por acá mire la huerta y digo a ver si anda compa le voy a pedir permiso que me dé chance de grabar este vídeo yo soy camarógrafo este vídeo lo puedes buscar sabes dónde te metas a youtube y buscas ahí escribes producciones alberto colotepec ajá ahí le puedes hacer un llamado a toda la clientela que quiere comprar este la sandía a ver qué le quieres decir no pues te va a ver todo el mundo que apoyen productores que apoyan a los productores no y a todos los productores que apenas van empezando a hacer su primera siembra por ejemplo qué le dices a la comunidad de ayutla el ranchito este sobre todo las comunidades más cercanas que le dirías que pues que vengan a visitar la presa está muy bonita el río ahorita está frondoso todavía no le han quitado mucha agua está chingona la presa sí hay pescado también ahí pueden pescar a través de estas rayas y tirar perfectísimo que se vengan de vacaciones a divertirse sí pues aquí es agua dulce es diferente al mar y por aquí pueden conseguir comidas sí hay señores que venden comida que venden comida bueno mis hermanos no van a sufrir hay comida y refrescos hay agua y hay río para divertirse para bañar hay una presa frondosa dice hay una barca que también los puede pasear de un lado a otro así es que hay bañistas también que pueden nadar un montón entonces ellos los pueden trasladar de una orilla a otra y pues amigos a divertirse con el guineo en la comunidad del guineo la presa la vamos a poner la presa frondosa buenos días para todos ustedes pasos el guineo ¡Gracias!